¿Cómo se llama usted? Yo me llamo Ronaldo ¿Ronaldo? Sí ¿Y tú estabas en droga? Claro ¿Hace qué tiempo? Hace nueve meses ¿A los cuántos años caíste en droga? A los 13 años de edad ¿Y cuántos años tienes ahorita? Tengo 17 años ¿Y si? ¿Tuviste 6 años en la droga? No, 3 años, 3 años ¿Y cómo caíste en la droga? Por buscar este... Por agradar a los hombres, por agradar a la gente, para... Para ser aceptable en un grupo ¿Aceptaba para que te hiciste en un grupo ahí? Claro, para que me acepten, pues ya pues Y tuve que tomar esa decisión para que me acepten Y mi propósito era... ¿Y la madre te brindaron? ¿Qué droga te brindaron? La creepy ¿Y te gustó? Me encaucé con la creepy, sí ¿Y? Y ahí me fui de largo con las pepas Pepa y creepy Pero gracias a Dios hoy en día ya no tengo ganas de consumir Porque lo único que se ha llevado mis ganas es Cristo ¿Y cómo así cambiaste tu vida? Porque había sufrido mucho a mi mamá, a mi papá Y le hacía gastar mucho dinero A tu familia ¿Y dónde sacabas plata para consumir? Pues me daban en el colegio, pero ya no me daban Pues ahora ya metía la mano ¿A dónde? ¿En la calle? Bueno, en la calle no En mi casa Antes metía en la calle, pero... Pero no... ¿No has caído preso? No, gracias a Dios no he caído preso Ya, ¿y qué es lo más grave que hiciste en droga? Lo más grave fue... Ahí, o sea, todo es dañino, todo es tristeza, todo es profundidad Pero, como dices, primero comienzas riéndote pero terminarás llorando Todo el proceso de consumo triste, frustrado, ¿me entiendes? ¿Y qué pasó para que te haya cambiado? Que te metieron en alguna clínica Claro, claro, me tuvieron que internar porque solo no podía Me entendí que uno solo no puede ¿Y qué tiempo tiene de rehabilitado? Nueve meses, gracias a Dios, recién cumplidito nueve meses, agradeciéndole al Señor ¿Y sigue vas a la iglesia o a los grupos? A la iglesia, ¿por qué? ¿A cuándo la iglesia va? A la gracia de Dios me sostiene, los invito a mis queridos hermanos Porque con Cristo todo se puede, sin Cristo nada ¿Tienes nueve meses ahí? Sí, claro, nueve meses en recuperación Tengo recién como cuatro meses en esa iglesia ¿Y te gustó ahí? Claro, porque se siente la presencia, lo que uno necesita es el Espíritu Santo ¿Y tu mamá cómo está ahorita? Feliz, feliz, muy alegre ¿Está feliz que tu hijo haya cambiado? Claro, pues sí ¿Cómo se llama usted? Ronaldo ¿Cómo está? Topollillo ¿Cómo se llama usted? Ronaldo, Ronaldo Aquí está el famoso Topollillo Vea, aquí es el hombre duro de Puerto Viejo El duro de la rotonda El duro de la rotonda Yaña, un saludo para la gente Un saludo, mi pana traga bala, no lo he visto traga bala Traga bala, sí, sigue consumiendo Sí, sigue consumiendo, hay que darle la mano a la gente, apoyando a la gente Y que no callen en esto, porque termina, comienza riéndote Pero terminarás llorando Y ahorita trabaja, trabaja Estudio, estudio ¿En qué año estudias? Sí, el último año En este año me graduo Vea, está chévere, ñaño, que retomaste tus estudios Amén, amén Ya, gracias, mi hermano Gracias, mi hermano